El tema de ansiedad, el tema de nerviosismo está totalmente ligado y solamente ligado al lado excitado. O sea que cuando una persona dice tengo ansiedad, tengo nerviosismo, no me puedo controlar, estoy nervioso, pues también va a tener palpitaciones, el corazón va más rápido, la presión sube cuando una persona está pasando ansiedad o nerviosismo y no se puede atender mucho, la atención divaga. Sabemos que las personas que tienen un sistema nervioso excitado, pues van a padecer mucho de depresión, de ansiedad, de nerviosismo. Ahora, ¿Qué se puede hacer?, por ejemplo yo tengo un sistema nervioso pasivo, mi cuerpo es pasivo, mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado y Jorge el flaco condenado, que está por ahí, saluda Jorge, saluda, saluda, pues Jorge tiene un sistema nervioso excitado, es dependiendo del tipo de cuerpo que heredó la persona de su papá y su mamá, pues ese es el factor hereditario que irremediablemente es la verdad de la persona ¿no? Cuando una persona tiene demasiado activo el sistema nervioso excitado, va a sentir nerviosismo, va a sentir ansiedad. Muchas veces una de las manifestaciones es que la persona va a empezar a sudar y se le va a tener la cabeza sudada y la espalda sudada, porque la ansiedad dispara, el sistema nervioso excitado dispara las glándulas sudoríficas y entonces cuando está muy activo el cuerpo, el sistema nervioso excitado está demasiado activo, la estimulación nerviosa que le llega a la glándula sudorífica pone a la persona a sudar, va a encontrar más sudor debajo de las axilas y todo ese tipo de cosas ¿no? Así que ese nerviosismo, esa ansiedad que usted pueda sentir en un momento que no se puede controlar ante una situación, pues está siendo producido por un exceso de excitación que viene desde acá arriba, desde el sistema nervioso. Ahora, ¿Qué puede hacer?, pues algo que no falla, que funciona siempre y es completamente gratis, es que usted respire, respirar profundo. Lo que se ha descubierto es que cuando uno respira profundo, digamos usted respira tan profundo que usted sienta que el aire que tomó es tanto que casi le llega al dedo gordo del pie y luego espera como 8 segundos y lo suelta suavemente, y vuelve otra vez y lo suelta. Cuando usted hace esa respiración profunda, automáticamente usted está activando el sistema nervioso pasivo, esto activa el pasivo, que es el contrario del excitado. Inclusive cuando usted empieza a respirar profundo, usted va a empezar a bostezar, le van a salir bostezos porque el cuerpo entra en un estado como de dormir. Cuando usted está muy excitado no puede dormir y se pasa la noche dando vueltas, ¿no?, así que cualquier condición que usted tenga de nerviosismo, de ansiedad, usted la puede manejar instantáneamente y si quiere ayudar a una persona que está bien ansiosa, que está bien nerviosa ante una situación porque va para la corte o lo que sea, póngalo a respirar, póngalo a respirar profundo, 15, 20 respiraciones profundas y usted va a ver que de momento la persona se tranquiliza. Inclusive le empieza a dar como un poquito de sueño porque el cuerpo se tranquiliza. Así que eso es una técnica que usted puede utilizar, es milagrosa y siempre funciona, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.